Cuando la nieve blanca viene hoy Recuerdo mucho el amor del Padre Va cayendo la nieve que es suave y blanca Recuerdo el amor del Señor Lo recuerdo mucho más Cuando la nieve blanca viene hoy Recuerdo mucho el amor del Padre Va cayendo la nieve que es suave y blanca Recuerdo el amor del Señor El amor del Señor lo recuerdo mucho más Cuando viene la nieve como hoy Un blanco corazón quiero cultivar Sin nevaré tan bien como hoy El amor del Señor lo recuerdo Yo pienso mucho más en su amor Cuando la nieve blanca viene hoy Recuerdo mucho el amor del Padre Va cayendo la nieve que es suave y blanca Recuerdo el amor del Señor El amor del Señor lo recuerdo Yo pienso mucho más en su amor El amor del Señor lo recuerdo mucho más El amor del Señor lo recuerdo Yo pienso mucho más en su amor